bienvenidos a otra edición de la wisp cada hoy como siempre me acompaña mi hermano jose aquí desde puerto rico y señor y vamos a presentar una edición experimental especial viene de escocia verdad ya habíamos hablado del área de space ii de glen fide con el de 12 años en el vídeo pasado tiene un por ciento de alcohol un 43 por ciento de 750 mililitros la botella igual que todas las demás su prescripción de triangular en la botella con un empaque color cartón por el crema bastante bonito no se sabe el tiempo de maduración verdad no puede ser en tres años cuatro años pero bueno un mínimo de tres años tiene por ley por ley para que al whisky tiene que tener mínimo tres años esa barrica pues nada esta gama experimental de la serie de glen fidey es según indican ellos para explorar whisky inusuales inesperados es una expresión nueva el cual ellos hicieron una colaboración con una cervecería artesanal en space ii el cuento corto es que la cervecería creo tres cervezas de diferentes personalidades estilo se seleccionó pesante cerveza una y en una barriga donde antes había whisky glen fidey madurado por lo menos de tres años echaron la cerveza y maduraron por cuatro semanas ustedes lo pueden ver aquí en el gráfico en la donde detalla todo este proceso de elaboración de este tipo de whisky y como ustedes ven después que echaron la cerveza y maduraron por cuatro semanas fue transportada a glen fidey nuevamente para retirar la cerveza y echar su whisky el cual dejaron madurar por 12 semanas y luego finalmente lo embotellaron y crearon esta botella exacto con un 43 por ciento de alcohol así que aquí en el gráfico ustedes lo ven claramente todo el proceso lo vamos a dejar como siempre les decimos en la descripción del vídeo para que ustedes puedan tranquilamente analizar este experimento de clen fidey vamos a el color interesante que tienes y después ver ahí verdad el color mal claro bastante clarito yo lo veo como si fuera una cerveza exacto parece que el tiempo que estuvo en barrica y todo eso pues adquiere el color como si ustedes de tomar una medalla en puerto rico por un poquito el color más intenso así que nada podemos que bastante ligero la gente en la copa cuando lo hayamos un poquito y lo miramos por la copa vemos qué es un whisky bastante ligero vamos a los colores y vamos a ver el olor de madera no se siente si huele como a madera y me huele a cerveza la que yo en puerto rico que estamos bien acostumbados con la cerveza muchos de nosotros pero porque tomamos cerveza van a sentir rápido ese olor la cebada de la cerveza el olor de madera no se siente de fruta si no se siente algo fruto social nada nos vamos a dar un poco el olor a cerveza que estabas hablando a cerveza si y da rápido Siento un sabor como a vainilla, como a canela, un toque como a cerebro. Cerveza. Yo le digo la verdad, si usted es un tomador de cerveza y quiere empezar en el mundo del whisky, yo le recomiendo que comience con este Glen Feeding. No se va a arrepentir porque va a estar en la misma línea. Sí, se nota mucho el sabor a la cerveza. Claro, y a diferencia de estar entre un 7 o un 10% de alcohol, pues va a estar en un 43% de alcohol. Pero es adquirido también por la barrica, el tiempo que tuvo la cerveza en esa barrica, pues adquiere también el sabor, el sabor, el alcohol también. Sí, se nota como algo floral, se siente suave también, ligero. O sea que ese 43% no molesta, no se siente precioso. Sí, se siente, pero no es mucho. Sí, también ahora en esta segunda probada siento un sabor a cítrico. Algo... 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 En este honor, pero vamos a dejar a él. Ok, yo le daría un... Como un dos y medio. Un medio barrilito para aquello de... El esfuerzo. El esfuerzo, claro. De Glenn Friedrich experimentar con algo innovador. Claro, claro. Miren, realmente, a todos los cerveceros, siéntase feliz. Pruebe Glenn Friedrich. Así que, porque esta valoración es muy personal, ¿verdad? Es nuestro paladar. Y como siempre decimos, esto no quiere decir que esta botella es mejor que otra. Porque recuerde, es su experiencia. Así que... Nada, déjenos sus comentarios para ver cómo usted le ha ido con el Glenn Friedrich. Y fíjate, siento la cerveza. Sí, no, se siente. Siempre vas a sentir el formol de la cerveza. Sí, ¿verdad? A lo largo, al final, tú sientes... Amigos, nos veremos en la próxima week. Nada. Recuerden... Danos al like. Suscribirse. Y activar la campanita para que les avise cuando suba un nuevo video. Y ánimo, comparta su experiencia con nosotros. Recuerden, es tu experiencia, es tu botella. Y... Recuerden, hay que beber whisky para que la semana tenga suerte. Y... Recuerden, hay que beber. Y... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.